Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso, y le supleba la vulgaridad y nada armará dentro. Y no poder salir, en la prisión del deseo estoy, junto a ti. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior y nada armará dentro, y no querer salir. En la prisión del deseo estoy, en la prisión del deseo estoy, junto a ti. En la prisión del deseo estoy, junto a ti.